noticias de venezuela hoy 22 de febrero del año 2023 el mundo no se detiene la noticia no se detiene una ex diputada y un comediante supuestamente son los favoritos en primaria opositora de venezuela esto es refiriéndose a los candidatos opositores que se lanzarían para ser el presidente hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros aquí hay muchos asuntos que analizar porque estaríamos hablando de maría corina machado y de el conde del guacharo esto sería como el conde no no se le toma seriedad por su asunto que todo lo toma como achiste y maría corina machado todos sabemos las confrontaciones que han hecho en contra de chávez en su momento y como lanza fuertes ataques al régimen de nicolás maduro maría corina machado una diputada inhabilitada por el chavismo lidera la intención de voto para el proceso opositor en las últimas encuestas privadas le sigue el comediante benjamín raúceo la desconexión popular con los candidatos es alta según analistas una ex diputada inhabilitada por el chavismo y su famoso comediante son los candidatos que puntean las encuestas a 10 meses de las elecciones primarias opositoras en venezuela de acuerdo con dos firmas privadas la oposición al régimen de nicolás maduro realizará el domingo 22 de octubre la votación abierta para elegir a quien será su abanderado unitario a la presidencia de venezuela en el 2024 si bien aún faltan algunos detalles por definir como el nivel de participación del consejo nacional electoral en el proceso y cómo votar a los venezolanos en el extranjero los sondeos más recientes de las firmas encuestadoras daratin corp y data analysis concluyen que maría corina machado una parlamentaria acusada hace nueve años de intento de magnicidio y de conspiración por el oficialismo parte como la candidata favorita jesús seguías presidente de natin corp precisó a la voz de américa que una encuesta realizada hasta el 5 de febrero a 1200 venezolanos permite concluir que machado cuenta con el 25% de apoyo entre aquellos que definitivamente votarán en las primarias machado fundadora del partido 20 venezuela con estudios de ingeniería industrial y finanzas ganó notoriedad a principios del siglo como vocera de una asociación civil que promovió fallidamente un referendo contra el ex presidente hubo chávez frías entonces como líder de súmate una reunión privada en la casa blanca con el presidente estadounidense george w bus fue interpretada por el líder ejecutivo el poder ejecutivo chavista como una provocación y prueba de los vínculos de la oposición con el gobierno norteamericano generalmente crítica con la cúpula de los principales partidos de oposición y desconfiada de la transparencia del sistema electoral de venezuela machado de 55 años confirmó a finales del año pasado su candidatura a la primaria opositora de octubre próximo en entrevistas con la prensa y mensajes en sus redes sociales ha denunciado la presunta existencia de cómplices del chavismo y corruptos entre dirigencia de la oposición comedia y política seguidas detallas que el segundo favorito es un comediante con casi 40 años de carrera empresario y ex candidato presidencial de 62 años y con estudios de abogacía y educación alias el conde del guacharo tiene 17% de apoyo por menoriza manuel rosales gobernador del estado zulia y ex candidato presidencial en el 2006 se ubica en el tercer puesto de intención de voto en las primarias con el 16 por ciento a pesar de que no ha confirmado sus aspiraciones al máximo cargo de elección popular luego acumula 12 por ciento de respaldo popular el dos veces aspirante a la presidencia enrique capriles radonski juan guaidó a quien la oposición promovió por los últimos cuatro años como presidente interino de venezuela por la presunta usurpación del cargo por parte de maduro goza poco más del 3 por ciento en las preferencias de la primaria precisa el vocero de datincor juan pablo guanipa es el primer vicepresidente del parlamento del 2015 y también directivo del mismo partido de capriles adonski primero justicia tiene 3 por ciento de intención de voto mientras jerry falcón un ex gobernador que solía apoyar a chávez le sigue con 2 por ciento el resto de los candidatos entre ellos carlos prosperi diputado electo en el 2015 y abanderado de uno de los partidos más tradicionales acción democrática no llega al 2 por ciento de preferencia en el sondeo realizado a inicios del mes afirma la encuestadora el último sondeo de data análisis también muestra una foto donde machado y raucio aparecen codo a codo empatados en intención de voto con alrededor del 10 por ciento precisa a la voz de américa su presidente economista y profesor universitario luis vicente reón comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video ¡Gracias!